¡¡Guau guau guau! ¡Vale que se vive todo! ¡Sí es un avión! ¡Hola! ¡Hala! ¿Se fue? ¡Hala! ¡Vino! ayer almería no el 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 ¡Ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Es la mamá de la noche! ¡La primera nos mató! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jáles, me mueré! ¡No, no! ¡No, no! ¡Jáles, no! ¡Ay, chá, chá! ¡Ya perdí el control! Dejala, dejala quieta. Ay, dejala quieta. Dejalo que acá tenemos un bluca. Dejalo quieto, a mí. Está borracho, mi hijo, chico. ¡Qué lindo! ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Va! ¿Está volando? ¡Ay, ay, ay! ¡No le gusta! ¡No le gusta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, está mareado! ¡Ay! Dejalo, dejalo. ¡Ay! 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 ¡Ay!